...en el pleno del Tribunal Superior que están en contra, no sólo por el hecho de que consideran que fue una ilegalidad, sino porque ha generado un desprestigio de la figura de la magistratura en el Estado de Baja California. El Congreso del Estado, como lo comentan en análisis en la Junta de Coordinación Política que preside mi compañero Mario Zuna y por parte del Departamento Jurídico, pues sí se arribó a la conclusión de que hay una invasión de esferas, que hay excesos, que hay dobles beneficios que se pretenden obtener con base a este supuesto reglamento. No hay una base constitucional ni una base legal. Los mismos magistrados nos enviaron hace tiempo una iniciativa de reforma para tratar de regularse esta figura. No se esperaron, se adelantaron, argumentan que se basan en un cumplimiento de una sentencia de amparo. El mismo juez federal ya dijo que se excedieron, que hubo un abuso, que no hay sustento y sin embargo, desgraciadamente, vemos una postura muy cerrada por parte de un grupo de magistrados, sobre todo los que están próximos a cumplir la edad de 70 años. No es un choque de poderes, eso debemos de dejarlo muy en claro. No es el Congreso del Estado en contra del poder judicial, sino en contra de una decisión del Consejo de la Judicatura por votación mayoritaria, ni siquiera unánime, que buscan esta clase de beneficios que seguimos considerando algunos de nosotros indebido.